Se presenta Miguel Rivadeneira, los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. Siete con treinta y cinco minutos en el territorio continental ecuatoriano. Bueno, queremos dar la cordial bienvenida a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, para hablar de algunos temas que preocupan al Ecuador, como es el fantasma de la violencia en el Ecuador, cuando hay sectores evidentes, como una parte de la Conaña liderada por el señor Isaac, que en su libro estallido refleja la radicalización, el uso de la fuerza para la consecución de sus aspiraciones. Pero por otro, esa esperanza de diálogo que permita arribar a buen puerto a encontrar soluciones. No es fácil esto, porque sabemos que hay sectores que si logran el congelamiento de los precios de los combustibles, dicen por qué se congeló a un precio más alto. Y si el escenario era no subir los precios para congelar, cualquier otro argumento se hubiese usado para no estar de acuerdo con estos procesos. En esas condiciones, una semana que empieza con estas amenazas, con estas jornadas de protesta, que por cierto son legítimas, el derecho a la resistencia está consagrado en la Constitución, pero otra cosa es introducirse en estos reclamos y buscar lo que el Ecuador no quiere que se repita lo de octubre de 2019. ¿Cómo armonizar un tema tan complejo que permita lograr acuerdos? Muy buen día a la ministra Alexandra Vela. Buen día. Buenos días, Miguel. Respecto a la pregunta, el problema, el país tiene una situación compleja, pero también el Ecuador es un país complejo, altamente complejo. Y como consecuencia de eso, existen diferentes posiciones, en algunos casos casi recalcitrantes, respecto de los diferentes problemas que tiene el Ecuador. En esa, cuando uno encuentra una situación de fraccionamiento, tanto dentro de la institucionalidad como la que se refleja en la Asamblea Nacional, pero también dentro de las organizaciones sociales y de los diferentes intereses que se manejan en cada una de las organizaciones. Entonces, el tratar de llegar a acuerdos se vuelve un trabajo bastante más complejo. Y hay que tener en cuenta que esos diálogos y esos avances van a caminar, en algunas ocasiones, dos pasos hacia adelante, un paso hacia atrás, otra vez, dos pasos hacia adelante, hasta encontrar el punto de equilibrio entre todos que nos permita asegurar acuerdos de largo plazo alrededor de los intereses nacionales. ¿Cuánto le preocupa a la ministra Alexandra Vela estos anuncios de jornadas de protesta esta semana? Quisiera verlo desde otra perspectiva. La movilización es parte de una propuesta y de una forma de hacer política de parte de la CONAIE fundamentalmente y de algunas otras de las agrupaciones que se encuentran bajo el paraguas del Parlamento de los Pueblos. De manera que, de la misma forma en que debemos comprender cuál es el proceso de toma de decisiones de la organización, también es importante entender cuáles son los procesos de toma de decisiones desde la institucionalidad y desde el gobierno. En el caso de las movilizaciones, creo yo que las diferentes aperturas hacia diálogos que se han iniciado en este momento, diálogos que han avanzado en algunos casos, como el de la FENOCIN, a la instalación de mesas técnicas para la toma de decisiones, es la vía que el país debe seguir para resolver sus problemas. Entre otras cosas, porque el Ecuador viene saliendo de una crisis económica grande y además de una crisis sanitaria muy grande que ha incidido de manera muy negativa sobre la economía. Y es indispensable que todos podamos tener la tranquilidad para, ahora que tenemos la posibilidad de incrementar los aforos y volver al trabajo, estar en condiciones de recuperar la actividad económica y lograr con eso que existan mayores fuentes de empleo, que es lo que el país necesita. Este es un problema de fondo. El problema de fondo es cómo le damos trabajo a 7 de cada 10 ecuatorianos que no lo tienen en este momento. Y para eso es indispensable que el país camine por un rumbo de estabilidad y de tranquilidad, porque de lo contrario, en vez de solucionarlo, lo vamos a profundizar. Ministra, ¿cómo lograr que sectores que han tenido apertura, una parte de Pachacuti que se sentaran hace 7 días con el presidente Guillermo Lazo, seguir con el diálogo, seguir buscando acuerdos en lugar de ir a algo que pudiera ser fatal para el Ecuador, el que se construya una resistencia violenta en el país? ¿Esos diálogos, caminos del diálogo, están abiertos? ¿Estamos abiertos también a considerar otras formas de esos diálogos? Le doy varios ejemplos. El problema es que los diálogos no se pueden, no pueden arribar. O sea, primero, sentarse en una mesa no es tan fácil. Segundo, despejar los elementos que están sobre la mesa, que nos llevan a posiciones extremas, tampoco es sencillo. El diálogo es un proceso. Este proceso tiene varias etapas. Dentro de esas etapas vamos a llegar a ciertos acuerdos y al final tendremos un acuerdo de carácter nacional. Pero no podemos colocar la carreta delante de los bueyes. No podemos sentarnos en una mesa para decir, no, tus posiciones no las considero, dame esta de aquí y además apruebame todos los seis puntos que son mis propuestas, no las propuestas de todos los ecuatorianos. No podemos hacer eso. De la misma manera que el gobierno tiene un plan y este plan es la hoja de ruta que votó la mayoría de los ecuatorianos, las otras organizaciones representadas en la Asamblea Nacional, algunas y otras fuera, tienen una propuesta que responden a intereses específicos. Entonces, el punto de encuentro es el interés nacional. Hacia los tres o cuatro o cinco temas básicos, fundamentales para el país es hacia donde debemos conducir los diálogos y los entendimientos para conseguir esos acuerdos de carácter nacional. Y ese es el empeño del gobierno. Pero un diálogo no produce resultados en cinco segundos. No es posible. Porque entonces lo único que tú estarías haciendo es aceptar toda la propuesta del que tiene un interés especial sentado del otro lado de la mesa. Y aquí lo que debe primar es el interés del Ecuador. Dentro de ese diálogo y la búsqueda de un pacto social sería ¿cuándo el gobierno va a remitir? Porque se ha anunciado. Tanto un momento en el que existen diferentes posiciones dentro de la organización y esas posiciones se expresan de diferente forma tanto interno como externamente a la CONAIE y al movimiento Pachacuti. Van a seguir conversando, señora ministra, con estos sectores no recalcitrantes como el señor Isa y su grupo que incluso les amenazó con justicia indígena y esta mañana rechazó el coordinador de Pachacuti, Rafael Lucero, diciendo que esa es la posición de él pero que ellos seguirán dialogando, por cierto, anteponiendo los planteamientos a los que tienen derecho ellos. Ese es un tema interno de Pachacuti que tiene efectos externos de manera política. Es la primera ocasión en la que yo escucho que una decisión sobre aplicación de justicia indígena que es eso, justicia, es decir, un ámbito fuera de la organización política, fuera de la institucionalidad política de la organización y es un espacio, la justicia indígena es un espacio de dirimencia de los conflictos que tienen características legales y de judicialización. Es la primera ocasión en la que yo observo una decisión del órgano político de Pachacuti ordenando o disponiendo la aplicación de justicia indígena de manera que a mí me lleva a reflexionar sobre si es que se está produciendo dentro de la organización un fenómeno en el que la instancia de la justicia que debe ser de por sí independiente de cualquiera de las otras precisamente para que pueda tener la posibilidad de administrar justicia de acuerdo con sus propias normas, de acuerdo con sus procedimientos y de acuerdo con la cultura propia de los pueblos y de las nacionalidades si es que en este caso no existe una superposición de la organización política y de la decisión política del señor Iza para ordenar a la justicia indígena que procedan como en alguna ocasión procedió el señor Correa respecto de la justicia mestiza. Señora Ministra, Alexandra Vela, ¿cuáles son los puntos mínimos del gobierno para lograr esta negociación política que permita encontrar acuerdos? Los puntos mínimos son aquellos que son de interés de todo el país y que responden a la realidad que el Ecuador tiene en este momento, realidad que ha sido heredada por este gobierno de los últimos gobiernos que condujeron el país durante 14 años y que la crisis que tenemos actualmente refleja el fracaso de esa conducción. De manera que en este momento lo fundamental para el país es lograr generar reactivación económica, continuar con la vacunación hasta completar la vacunación en el mes de diciembre, obtener la apertura de dos millones de empleos durante el transcurso del próximo año, lograr que se reconstituyan instituciones que han tenido muchísimos problemas como las de educación y salud y se encuentre una solución a los problemas que tienen que ver con generar ámbitos de sustentación económica para que los más pobres del Ecuador encuentren una ocupación remunerada, una posibilidad de empleo real y lo encuentren ya, no después de cuatro años. Ahora, Ministra Vela, desde los sectores... Ah, por cierto, la otra prioridad es seguridad. El Ecuador no puede continuar viviendo en la inseguridad en la que ha estado viviendo. En los actuales momentos hay una... la delincuencia organizada y el narcotráfico están exigiendo al gobierno y a las instituciones al límite. Y esta es una batalla de todos los ecuatorianos. No podemos continuar por este camino. Es necesario retornar a ser una isla de paz y eso es un compromiso fundamental que tiene el gobierno nacional. Vamos a hablar sobre el tema seguridad, un tema que preocupa este momento prioritariamente a los ecuatorianos, pero quizás sobre esos mínimos en los otros sectores dicen el gobierno ofreció el tema tasas de interés, el gobierno ofreció los créditos al 1%, incluso se pudiera hablar de una condonación de las deudas menores. Y eso todavía está pendiente, Ministra. A ver, el gobierno y la institucionalidad democrática tiene reglas, tiene instancias en donde se toman las decisiones y no se ordena desde el Ejecutivo simplemente, sino que tienes que tener un procedimiento para poder llegar hasta allá. En el tema del ofrecimiento del Presidente de la República relativo a los créditos a 30 años plazo con 1% de interés, créditos específicamente destinados hacia los sectores productivos microempresariales, pequeños empresarios, hasta la mediana empresa. Estos créditos se encuentran ya en proceso de trámite y debía, de acuerdo con la resolución del Ejecutivo, encontrarse listo al primero, para aplicarse el primero de enero del año 2022. en este momento se está en un cronograma diferente que acelera el proceso de manera de poder estar en posibilidades de comenzar a otorgar esos créditos a partir del mes de diciembre de este año. En cuanto al tema de la condonación de deudas, las condonaciones de deudas menores de mil dólares, que es el otro ofrecimiento que hizo el Presidente de la República, se encuentra en trámite en este momento y tendrá unos resultados a nivel de las a nivel de las juntas que tienen que aprobarlo, juntas bancaria y monetaria que fueron electas. Este me parece que hace menos de 10 días en la Asamblea Nacional y que por lo tanto no habiendo la junta no hay como aprobarlas. Entonces, creo que en este momento que ya tenemos el organismo, estamos en condiciones de también trabajar muy rápidamente en ese proceso, teniendo en cuenta que la eliminación de deudas se refiere a la eliminación de deudas de menos de mil dólares, que son las que afectan fundamentalmente a las personas de menores ingresos económicos y que realizan actividades en las cuales día a día tienen que recibir los recursos para ese día sin tener un horizonte de más largo plazo. ¿Cuál fue el último que me dijiste? Había tres cosas de las que me preguntaste y ya me olvidé de la tercera. El tema de la condonación tasas de interés, bajar tasas de interés y el tema del crédito del 1%. Sobre tasas de interés, el Ministerio de Finanzas está trabajando en ese tema y tiene, y este es un tema complicado, pues es un tema complejo porque una cosa son las tasas de interés de la banca pública sobre la cual existe un mecanismo y hay mayor posibilidad para poder producir el efecto que se quiere y otra cosa son las tasas de interés del sector privado. Esas tasas de interés no se manejan a través del gobierno nacional sino que se manejan vías acuerdos internos entre ellos y además en las instancias de las juntas que se acaban de designar. De manera que en esa parte está trabajando el Ministerio de Finanzas y no tengo yo todos los elementos como para poder decirte hasta dónde vamos en este momento. El tema de seguridad que es quizás el problema principal que tienen los ecuatorianos se está sembrando terror en el Ecuador el narcotráfico el sicariato el hecho condenable del asesinato de un gran deportista como Alex Quiñones refleja estos niveles de violencia. ¿Cómo enfrentar a sabiendas de que esto no es fácil? Le pasó a Colombia durante décadas y esto tuvo el costo de miles de muertos millones de miles de millones de dólares de pérdidas. ¿Cómo afrontar un tema que se va entronizando en el Ecuador como es el narcotráfico e incide en todas las instancias? El tema es un tema sumamente complejo probablemente seguridad es el problema más serio que tiene el país y que mayor complejidad contiene. Y en primer lugar hay que señalar que el narcotráfico no se instala en un país en cinco meses. para que el narcotráfico haya llegado a tener los niveles que tiene en este momento eso significa que durante muchísimo tiempo se permitió que estos procesos estas personas ingresen al país en muchas ocasiones desde fuera del Ecuador y se instalen dentro del país. Como consecuencia de eso la situación que vivimos en este momento es una situación compleja que tiene varios elementos y no estoy diciendo que el único tema de la violencia general porque ese es el problema final tenga su origen en el narcotráfico si digo que es la principal causa. La segunda cuestión es que en los ámbitos de la violencia uno puede observar una curva creciente de violencia que se instala en el Ecuador a partir del año 2016 y que sigue subiendo y esa violencia se expresa en todos los ámbitos de la vida nacional. Se expresa dentro de las casas en la violencia intrafamiliar. se expresa en el ataque a las mujeres a las esposas a las parejas a las niñas a las adolescentes dentro del hogar. Se expresa en los sitios de carácter público. Se expresa en las escuelas en los colegios en donde se producen estos efectos. De manera que la violencia es intrafamiliar interpersonal y lo podemos ver en cualquier en cualquier momento en el que un vehículo se haya detenido medio segundo cuando el semáforo acaba de cambiar de rojo a verde y en la reacción que tienen todos los demás frente a la persona que se ha quedado en un momento detenida sin poder sacar el vehículo inmediatamente al tránsito. Entonces, el problema tiene múltiples aristas. El gobierno lo está enfrentando desde esa complejidad y a través de cada uno de los lugares en donde esta violencia se expresa de mayor manera. En el caso de la violencia intrafamiliar a través del RUB y el registro único de violencia y a través de las medidas que se toman para atender a las víctimas y para garantizarles la posibilidad de salir del círculo de violencia. En el caso de las cárceles a través de mecanismos que nos permitan no solamente bajar el nivel de la violencia interna sino adicionalmente entrar en un proceso de negociación con tanto con los detenidos o sea con los PPL dentro del centro penitenciario como con los ASP los guías que están dentro del centro las autoridades penitenciarias y las familias que se encuentran fuera del centro penitenciario. En esta línea hemos solicitado respaldo de carácter internacional a Naciones Unidas para trabajar estos temas tenemos los primeros resultados estamos trabajando en un proceso y en reuniones que se van a aplicar a partir del día de mañana con las iglesias la iglesia católica y las iglesias evangélicas para llevar adelante este proceso ¿y cuáles son los resultados por ahora? En este momento hay un hay un control menos mejor de lo que tuvimos antes pero eso no garantiza que no se vuelvan a presentar fenómenos de violencia al interno por eso es indispensable trabajar en este proceso de entendimiento dentro de las cárceles para ir solucionando los problemas de fondo que provocan la violencia y desarticular esta forma de enfrentar las cosas eso implica adicionalmente un programa de mediano y de largo plazo para conseguir que se vuelva a tener una política de rehabilitación carcelaria que ha desaparecido no hemos encontrado ninguna primero hay que controlar las cárceles que ha sido una de las grandes dificultades estructurales pese a ese trabajo esa acción la contribución de Naciones Unidas seguimos viendo periódicamente ministra los fallecidos este fin de semana supuesta o realmente siete suicidados o sea cuál es la explicación qué informe tiene usted al igual si hay resultados iniciales del asesinato de Alex Quiñones quisiera decirles que el fenómeno de violencia tiene que ser controlado a nivel general si nosotros en nuestra casa actuamos con violencia eso se refleja en el barrio y en la comunidad si es que nosotros salimos a la calle y en vez de tener una respuesta de escuchar y de comprender qué es lo que le pasa a la otra persona actuamos de manera violenta producimos un efecto de esa naturaleza en todo el escenario nacional pero también si es que existen resultados se muestran en las cifras de las intervenciones y esto no recibe una un espacio en los medios de información si la noticia que se maneja es la noticia de la muerte del día aunque haya sido una te doy un ejemplo en las intervenciones que se han hecho en el DMG5 el distrito de mayor nivel de violencia y de criminalidad y de muertes violentas en Guayaquil que es el sector en donde mayores intervenciones se han desarrollado durante las últimas tres semanas ha habido días en los que no se ha producido una sola muerte violenta de hecho tuvimos 48 horas continuas sin que se haya producido una muerte violenta esto fue estuvo se vio en los medios de comunicación no apenas se produjo un evento en el que se disparó a dos personas lamentablemente con las consecuencias que conocemos esto fue noticia de primera plana y noticia de apertura en todos los medios de comunicación claro no ilusta no ayuda la crónica roja hay que decirlo pero la crónica roja vende ¿no es cierto? y la crónica roja se ha convertido en algunos medios en el mayor porcentaje de las noticias entonces lleguemos a un entendimiento porque si lo único que uno tiene en la televisión en las redes sociales y en todo lado es una parte de la realidad la gente tiene como consecuencia una inseguridad cada vez más grande aun cuando tú estés aun cuando tú te estés actuando en ese momento y reduciendo las tasas entonces este es un tema complejo no va a tener una solución de carácter inmediato es una solución de mediano y largo plazo el gobierno tiene la preparación los instrumentos y los planes para poder conseguir eso y requerimos de la ciudadanía de todos el tener el preocuparse por su propia seguridad el pedimos a los GAT su concurso en aquellos en los que no se han generado todavía los comités de seguridad del GAT para que estos mecanismos se instalen y podamos trabajar de mejor manera todos en conjunto para derrotar a la delincuencia así como hemos logrado derrotar al COVID estamos ahora en un enfrentamiento en contra de la delincuencia y en contra de la violencia y requerimos que todos los ecuatorianos se sumen a esta gran batalla para contener la violencia y eliminar la violencia y la delincuencia en los términos en los que está solo si estamos juntos lo vamos a lograr ni exageración ni apología del delito ni tampoco ocultamiento de realidades que se está viendo en el Ecuador usted citaba ministra Vela el tema de la violencia intrafamiliar hay un libro muy ilustrativo que sacó hace poco un reconocido investigador Lautaro Vela que da cuenta Lautaro Ojeda perdón que da cuenta de esta violencia que supera el 43% pero lo otro la violencia delincuencial que es lo que más impacta porque lo otro si bien se está visibilizando lo otro copa copa una realidad la violencia delincuencial por la forma como vienen actuando en ese sentido policía y fuerzas armadas como están interviniendo policía y fuerzas armadas están interviniendo a partir del decreto de excepción de manera coordinada tienen una tienen tres instancias de manejo un manejo estratégico está a cargo del presidente de la república del ministerio de gobierno que en el caso de que el presidente no se encuentre presente tiene un nivel segundo que es el nivel operativo en el que a nivel de los comandantes de las áreas se está trabajando de manera conjunta y tiene un tercero que es a nivel de la intervención en el que se maneja una coordinación en la que existe un jefe digamos a cargo de la operación en cada uno de los sectores de las ciudades y de la ruralidad en la cual se está interviniendo en este momento de manera que esa organización está perfectamente establecida ahora se requiere bastante más que solamente las intervenciones de esta naturaleza sí pero sin esta intervención inicial que se está realizando de esta forma tampoco sería posible tener un control sobre todas las áreas eso no significa que no va a producirse todavía muertes violentas hasta que lleguemos a ese fenómeno a ese momento en el que tengamos un pare total frente a esto todavía nos falta y es necesario que lo veamos así no podemos tener una solución de la noche a la mañana pero sí la tendremos un poco más adelante en el mediano plazo si nos mantenemos dentro del desarrollo de los planes y de los programas y de las intervenciones que están planificadas ahora por cierto un hecho que espeluzna es la dificultad que ha ido creciendo no es un problema de ahora de ayer la situación de las cárceles uno uno de los deseos en el país es que haya un pleno control de las cárceles para pasar a eso a otra etapa que casi está hipotecada la rehabilitación social cómo lograr ese control que permita evitar sucesos como el del sábado último siete ahorcados o sea cómo lograr algún momento hay que controlar eso así es y en ese tema estamos trabajando el problema aquí es que para poder realizar un control efectivo se necesita generar reglas al interior de las de las cárceles y estas reglas tienen que ser respetadas por todos los PPL que se encuentran dentro del centro carcelario eso es lo que estamos haciendo ahora a partir del entendimiento y de grupos de como se llama de negociadores para poder llevar esta situación allá hay que entender también cuál es la situación dentro de la cárcel si usted no tiene un plan de rehabilitación que no tenemos no se ha visto en este momento se están realizando en este momento los planes y programas de acuerdo con las indicaciones de la Secretaria de Derechos Humanos Bernarda Ordóñez hay que comprender cuál es la situación en la que los detenidos viven dentro de la cárcel y el nivel de violencia al cual se enfrentan y la situación en la que ellos están si usted se pone a pensar que la mayoría de las personas que se encuentran detenidas dentro de la cárcel son personas que están entre los 18 y los 35 años que no tienen una posibilidad de emprendimiento que no pueden desarrollar ningún trabajo que tienen familia afuera que depende de ellos que no existen mecanismos de educación que les permita continuar con su preparación para que cuando salgan de la cárcel puedan tener con ayuda de un programa de reinserción la posibilidad de volver a la sociedad y de desarrollarse dentro de ella de manera integral como una persona igual como los mismos derechos que cualquiera de los otros ecuatorianos si es que esa es la situación que tienes dentro de la cárcel si es que no hay ninguna posibilidad de entretenimiento que esperas que se produzca dentro de ella lo que estamos viendo en este momento de manera que hay que considerar que las personas que se encuentran allí tienen una realidad en algunos casos horrenda y que esa situación no se puede mantener que no se puede mantener dentro de la cárcel el hacinamiento que existe en este momento que la solución para los problemas no es aumentar penas acumular penas establecer penas de cadena perpetua no por allí no es la cosa la cosa va por otro lado y eso requiere mucho más tiempo requiere asumir nuestra responsabilidad como sociedad cuando una persona llega a tener esa situación y es indispensable que lo veamos desde esa perspectiva siendo importante el problema estructural de las cárceles ministra vela pero el primer objetivo y estamos en emergencia carcelaria que permite incluso la contribución de fuerzas armadas la policía además de el el control pero el país está viendo lastimosamente periódicamente estos realmente ha generado estupor que si este se ahorquen en condiciones de emergencia carcelaria de controles que reflejan que eso no está funcionando a ver este Miguel en este momento los efectivos de la policía nacional y los efectivos de fuerzas armadas que son en conjunto alrededor de 100 mil personas están interviniendo en un país como el ecuador que tiene 300 mil kilómetros cuadrados entonces se están utilizando mecanismos de TICS para poder hacer eso ¿verdad? bueno lo que sea entonces estás interviniendo en un ámbito nacional muy grande ahora dentro de la cárcel este Miguel quisiera aclarar que ningún miembro de la policía nacional ni ningún miembro de las fuerzas armadas puede ingresar llegamos hasta el filtro 3 aún en estado de excepción las únicas personas que están dentro en virtud de la ley ley aprobada durante los gobiernos anteriores esa ley implica que solamente las personas que son del servicio penitenciario pueden estar dentro de la cárcel y yo no estoy no puedo aceptar de ninguna manera que haya un ecuatoriano en ninguna parte del ecuador que haya sido forzado porque eso es la hipótesis que está detrás de los siete suicidios no se suicidaron porque sí fueron inducidos a ese suicidio y en este momento se han abierto las investigaciones para establecer qué personas de qué manera se produjo ese hecho y ser sometidos otra vez a la justicia la hipótesis no está comprobada todavía y por eso digo que es una hipótesis se está trabajando en este momento para lograr tener las pruebas los indicios los elementos necesarios para judicializar el tema pero esta situación no puede continuar y la situación no va a cambiar ni siquiera poniendo nosotros un policía y un militar dentro de cada una de las celdas entonces esto requiere un entendimiento entre las personas que están produciendo la violencia y las autoridades y eso es lo que estamos haciendo en este momento ese es el camino para encontrar la solución al problema porque si es que la violencia se está dando hay causas que la producen dentro y necesitamos establecerlas y desactivarlas y ese es el camino para eliminar esta situación que tenemos ahí ahora no la podemos eliminar en 24 horas ni en 3 meses pero ese es el camino que vamos a seguir para que efectivamente esto se pueda ver en los próximos meses y en los próximos años si no lo hacemos en este momento entonces la curva de la violencia va a continuar subiendo y eso no puede suceder en el propio decreto que emitiera el presidente Lazo da cuenta del crecimiento de los homicidios en el Ecuador ¿cómo se está trabajando para reducir esa tendencia que incrementa los hechos criminales en nuestro país? se está trabajando desde diferentes áreas por ejemplo la mayoría más del 70% de las muertes violentas se producen con el uso de armas de fuego estamos trabajando en conjunto con fuerzas armadas para garantizar que en la frontera sur porque desde allí están viniendo las armas en un tráfico de armas continuo se logre controlar y reducir el ingreso de esas armas en segundo lugar se está trabajando en los operativos CAMEC que están incluidos dentro de los operativos que se están desarrollando en este momento y que se desarrollan en este instante en este instante en el instante en el que usted y yo estamos hablando en las 24 provincias del Ecuador en todas y cada una de ellas operativos que tienen que ver con el control de armas con el control del tráfico de personas con el control del coyoterismo y con el tráfico de drogas se está trabajando de manera conjunta en eso ¿por qué? porque si las armas que se están utilizando para matarse entre los ecuatorianos son armas de fuego entonces tenemos que eliminar las armas de fuego o controlarlas de tal manera que esas armas no estén en las manos de las personas que pueden causar un homicidio a otras ¿y qué resultados han tenido de estos operativos diarios? cada día incautamos mayor número de armas y eso no es suficiente de la misma manera en que durante los tres meses escasos que yo estoy al frente del ministerio de gobierno se han incautado una gran cantidad de toneladas de droga que han llevado al país a que tenga una cifra récord de incautación de droga durante el año 2021 que supera todas las de los años anteriores eso implica que hay más más tráfico o sea hay más droga en el ecuador más droga que está pasando la droga que pasa así es y aquí sí quiero decir que si la droga se queda en el ecuador es porque entonces está generando un sistema en el que existe existen adictos existen personas que dependen de la droga y que ese consumo de drogas se está aumentando entonces hemos analizado todas las alternativas desde la eliminación de la tabla de drogas hasta otras digamos que implican la posibilidad de la legalización de algunas de ellas en ese abanico inmenso de alternativas el país finalmente tendrá que definir una y esa definición se producirá antes del mes de diciembre de este año para tener un programa que incluya todos los aspectos indispensables para poder enfrentar de manera eficiente este problema volviendo al tema interno del diálogo que ojalá fluya y encuentre salidas como están Fuerzas Armadas y Policía para enfrentar estas jornadas que se anuncian y que pudieran devenir en violencia Fuerzas Armadas y Policía Nacional de manera conjunta están trabajando y tienen la propuesta estratégica y la preparación suficiente para garantizar en primer lugar que la marcha se pueda realizar o las marchas o los eventos se puedan realizar de manera pacífica ¿se van a permitir las marchas por supuesto esa es una expresión de política que tienen sectores de la población y este gobierno va a respetar democráticamente esas expresiones pacíficas o sea lo que en el momento en el que se produzcan actos de violencia o actos de carácter delictivo como bloqueo de vías impedimento de que pasen las personas o las mercaderías en algún sector se retirará y se despejarán las vías de manera que no se va a permitir el bloqueo en el Ecuador el bloqueo el bloqueo de vías es un delito el impedimento de que se presten servicios públicos es un delito frente a eso si es que se produce actuará la fuerza pública para retirar el bloqueo y restablecer el flujo del tránsito normal para personas y para privadas digamos y para el sector público si los indígenas pretenden llegar a Quito se les va a permitir o lo más grave porque eso se anunció hace dos años el bloqueo de salida de la producción lo cual es grave en aquellos sitios en donde se pretenda impedir la salida de productos y afectar a la producción se actuará de acuerdo con la ley y se impedirá que se produzca este tipo de bloqueos o de afectaciones al sector privado productivo la llegada a Quito de indígenas o dirigentes sociales mientras ellos lleguen a la ciudad de Quito de manera pacífica para hacer sus propuestas no habrá ningún problema en el instante en el que directamente las organizaciones que han sido convocadas para la movilización o cualquier otro entre comillas infiltrado provoque actos de violencia entonces el Estado ecuatoriano responderá con la ley en la mano haciendo uso del uso progresivo de la fuerza y colocará a cualquier persona que haya incurrido en actos de violencia bajo las órdenes de la justicia ecuatoriana nunca más un octubre 2019 en donde un legítimo derecho al reclamo terminó en ese vandalismo en esa violencia que cobró vidas en el Ecuador creo que ninguno de los ecuatorianos más aún ninguno de los quiteños estamos dispuestos a tolerar otro octubre 2019 ese fue un octubre negro y no estamos dispuestos a que eso se vuelva a producir ahora otra cosa es un octubre de diálogo y las manifestaciones que se mantengan dentro de los canales legales esas manifestaciones serán garantizadas y respetadas por el gobierno nacional octubre de diálogo seguirá el presidente reuniéndose con bloques legislativos la asambleísta Vilma Andrade el viernes último en la revista de opinión democracia decía que tienen una invitación para este martes van a seguir esos diálogos con esos sectores si Miguel van a continuar durante esta semana y lo otro no tiene el temor porque aquí hay que actuar en los diferentes frentes que hay organizaciones que estén patrocinando la violencia en el país creo sin hay indicios de eso creo sin ninguna duda que hay ciertas posiciones de carácter político ubicados específicamente como lo ha hecho el presidente de la república en donde existe una decisión de llevar el país hacia temas de violencia y a provocar caos eso el gobierno nacional no está dispuesto a aceptarlo ni tolerarlo diálogo no violencia en el Ecuador yo creo que es hora de que todos los ecuatorianos hagamos una reflexión y nos veamos a nosotros mismos y veamos hacia donde estamos llevando al país porque en este tema si es que hay una violencia en la casa somos responsables de esa violencia si es que la violencia se produce con el vecino somos responsables de esa violencia si es que la violencia se produce en la ciudad somos responsables de ella y si es que queremos continuar viviendo en un país de paz todos estamos llamados a hacer una retrospección a mirar que es aquello a lo que nos hemos acostumbrado sobre la base de un discurso de odio y de enfrentamiento de denigración del adversario y de aquella persona que piense de una manera diferente que fueron sistemáticamente hechos durante 10 años continuos y que continuó durante los siguientes 4 años es hora de cambiar es hora de cambiar ¿les preocupa la actuación de algunos bloques legislativos? yo creo que cada bloque legislativo tiene una agenda propia esa agenda propia es legítima mientras se mantenga dentro de los causes de la ley y creo que el llamado del gobierno es a todos aquellos que en cualquiera de los bloques legislativos quiera ponerse en primer lugar la camiseta del Ecuador para defender los intereses de todos los ecuatorianos antes que camisetas de carácter partidista que son correctas y loables pero que en algunas ocasiones pueden llevar a extremos que lo único que hagan es tratar de obtener aquello que es un interés de la ocupación política y que no concuerda con lo que el Ecuador necesita en este momento como sería una agenda de impunidad en el Ecuador lo cual no se puede transfigir no, las agendas de impunidad no se pueden dar en el país para nadie ese no es el camino no es el camino apropiado las las tremendas lecciones que la que América del Sur ha vivido durante diferentes etapas previas han demostrado que la impunidad no conduce a nada más que la generación de nueva violencia que llamado final haría la ministra Abela a quienes van a protagonizar por un lado diálogos y por otro lado resistencia que cualquiera que sea la vía que elijamos para llevar adelante una propuesta de trabajo lo más importante es que no que no crucemos la línea que convierte una propuesta en un ejercicio de violencia para tratar de imponer al otro una forma de pensar y que trabajemos en función de diálogo realmente lleguemos a esa posición con esa con esa voluntad no con la de sentarnos en la mesa para luego decir si me senté en la mesa pero aquí nadie me responde entonces por lo tanto voy a patear la mesa y que efectivamente hagamos ese ejercicio que todos los ecuatorianos están esperando para que logremos los acuerdos indispensables que el Ecuador necesita bien muchas gracias a la ministra de gobierno Alexandra Bell un gusto y ojalá vengan días mejores para el Ecuador muy amable 8 con 20 minutos en la revista de opinión democracia vamos a hacer una pausa publicitaria y luego tenemos previsto para hablar de los consensos tan necesarios en el país hubo una reunión importante en Cusín provincia de Imbabura invitados la integrante del movimiento indígena que abierta estuvo presente en este diálogo Patricia Hualinga el empresario Mauricio Pinto y el periodista del portal digital Cuatro Pelagatos José Hernández Miguel Rivadeneira en la revista de opinión democracia bienvenidos al microinformativo